Yo nací Solo para querer, si me quieren es mucha ganancia de mi vida Que puedo ofrecer, lo que tengo no tiene importancia Si un amor llegara a mi vida, le abriría las puertas de mi alma Que yo sí, he guardado sorpresas, las guardé poco a poco y con calma Daré poquito a poquito, para que nunca se canse y se vaya Yo nací, solo para dar, si me dan, ya es mucha ganancia De las sorpresas, más grandes que tengo Quien las quiera, que venga a buscarlas Muy pobre, le advierto mujer Pero si usted quiere, nos vemos mañana Yo nací, solo para dar, si me dan, ya es mucha ganancia Las sorpresas, más grandes que tengo Quien las quiera, que venga a buscarlas Soy muy pobre, le advierto mujer Pero si usted quiere, nos vemos mañana ¡Gracias!